¡Suscríbete al canal! ¡A correr! Y él no entendía nada. ¡Súbete a tu moto, macaco! ¡Pobrecico! Acá estoy entrenando en el patio de casa. ¡Ay, Dios! Pero pesaba mucho. Quise sacar hombros, pero me quedé sin uno. Pues bueno, sacrificio. Esta es una cámara que puse en mi moto y a ese yo lo odiaba. No me quiso llevar al baile y por eso... Mira cómo lo chocó. ¿Me llevas al baile? No, pues te mato. ¿Iba a tu fiesta? Sí, pues no me llevo al baile, estúpido. ¡Suscríbete al canal!